Hola, ¿qué es la escuela? Me duele la muela Habla con la maestra No, 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 no Un recadito Un recadito Un recadito Vamos a dar un recadito Se va a la escuela No, no, no Me duele la muela Y viste que estaba yo enfermo Y viste que Y viste que estaba yo enfermo Y aponga cinco Ah, ¿qué es de ahí? ¿Sí? ¿Sí? Dime, dime Dime ¿How do you feel de aquí? Bañate Ah, ¿qué es lo que haces? Buenos días No, 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 no No, 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 no ¡KBeber, me voy a la escuela! ¡Me voy a la escuela! ¡Me voy a la escuela! ¡Sí te caíte! ¡Mab siento va a la escuela! Gracias.